Y como todo buen fanático de la casa de Issei Miyake, no me podía faltar dentro de mi colección esta nueva edición de L'Odyssey Purom en su edición de Keryl Lugbert. Una fragancia muy linda, muy sutil, pero tengo que desglosarla, tengo que comentársela a todos ustedes a ver si vale la pena el hecho de poder tenerla dentro de nuestra colección y sobre todo para quién está dirigida esta fragancia de Issei Miyake, por sobre todas las cosas. Así que si querés saber un poquito más con respecto a este nuevo lanzamiento de esta casa fabulosa y como te dije al inicio del video, yo soy un gran fanático de esta casa, vamos a descubrir esta nueva edición de L'Odyssey Purom de Keryl Lugbert. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging hermosísimo que tiene esta fragancia de L'Odyssey Purom edición Kevin Lugbert. Kevin Lugbert es un pintor, un artista que justamente diseñó el diseño de esta caja y mirá lo lindo, los colores hermosos y se notan que también están como hechos a manos, obviamente. Así que nada, me gustó muchísimo esta nueva intervención, esta colaboración con Kevin Lugbert. Así que bueno, esta es la edición de Issei Miyake, esta nueva edición. Cabe destacar que estamos delante de una fragancia con concentraciones Ode Toilet y es una versión de 125 mililitros. Y si abrimos esta nueva fragancia, esta nueva edición que se nos suma dentro de mi colección, este es el packaging de L'Odyssey Purom Kevin Lugbert. Mirá lo lindo que es este frasquito. Obviamente siguiendo la estética de todos los L'Odyssey Purom, de todas las ediciones de Issei Miyake, pero en este caso es todo transparente, lo cual me encanta. Me encanta porque se ve muy lindo, muy sofisticado este packaging. La verdad, impecable. Hasta ahora, 10 puntos. Y como te mencioné, esta edición se lanzó el año pasado, en el 2022, y se incorporó recién hace bastante poquito, así que ya la he podido utilizar bastante, y sobre todo en el verano. Cabe destacar también que estamos delante de una edición de verano. Y quedémonos con esta edición de verano, por sobre todas las cosas. Porque estamos delante de una fragancia muy sutil, muy volátil, muy ligera, lo cual no esperemos grandes cosas. Y sobre todo también entendiendo que estamos delante de una fragancia de la casa de Issei Miyake, que se caracteriza por sobre todas las cosas, hacer fragancias mucho más acuáticas, cítricas, verdes, pero no fragancias extremadamente potentes, sino que ediciones mucho más sutiles, y para utilizar quizás en un día a día. Cuando aprovechamos por primera vez esta nueva edición de L'Odyssey Puram de Kevin Lugberg, vamos a encontrarnos con una fragancia hermosísima, y sobre todo en cuanto a calidad aromática, pero me saco el sombrero. Issei Miyake hace fragancias que se destacan por sobre el montón, y sobre todo le da mucho más énfasis a la calidad aromática, más que a la performance. Y en este caso lo demuestra muy bien con respecto a esta fragancia, porque su aroma es muy, muy natural. Se huele muy fotorrealista, y eso es lo que me encanta, porque cuando hablemos por primera vez esta fragancia, sí te va a dar una sensación de bienestar, una sensación de relax, de estar relajado. Cuando lo esperellamos por primera vez, lo primero que vamos a sentir son las notas cítricas y las notas acuáticas. Pero rápidamente empiezan a tomar mucho más protagonismo las notas de albahaca, las notas también de eucaliptus y las notas de jazmín. Que en este caso, estas notas de jazmín quizás le den una sensación un poquito más unisex. No se huele una fragancia netamente masculina, y sobre todo también porque estamos delante de notas que son bastante versátiles. Y ya en el fondo nos vamos a encontrar con las notas de ciprés, las notas de pino, las notas de abeto balsámico y las notas de cedro. En este caso, estas notas de cedro le dan un poco más de profundidad al aroma. No es una nota predominante, pero sí se siente ese toquecito amaderado y sobre todo en la etapa final. La verdad que estamos delante de una fragancia hermosísima. Una fragancia también muy diurna, una fragancia también muy para todos los días, para salidas un poco más relajadas. O cuando querramos también hacer introspección y estar relajados en casa, o salir a pasear al perro, o no sé, algo muy relax. Creo que esta fragancia es perfecta. Estamos delante de un perfume que quizás está mucho más direccionado a las personas que les gustan oler un poco más sutiles, que no les gusta resaltar y estén buscando un aroma que sea muy agradable, muy lindo, de muy buena calidad, pero sin ser nada explosivo. Una fragancia también mucho más direccionada a climas un poco más cálidos, o un poquito más templados, pero para nada es un aroma para utilizar en días fríos o climas un poco más otoñales. Pero bueno, por sobre todas las cosas también tenemos que entender que estamos delante de una versión de Issey Miyake, una versión que es eau de toilette y una fragancia de verano. Así que creo que ninguna de estas tres patas nos da un alta performance o perfumes de muchísima duración, sino que estamos delante de fragancias mucho más sutiles. Y otra de las cosas que tengo que destacar con respecto a esta nueva edición de Issey Miyake es que está destinada a un público un poquito más específico, a un público al cual les gusten las fragancias mucho más verdes, aromáticas, cítricas, un poquito más acuáticas, que a las personas que les gusten los más aromas dulces o mucho más juveniles, como al estilo de Fusion Dissey. Esta fragancia está destinada a un público quizás mayor a 30 años, que creo que va a ir muy bien, y sobre todo por sus notas, porque acá vamos a encontrar, como te dije, como notas predominantes, las notas de albahaca, las notas de pino, que justamente le dan una vibra un poquito más madura al aroma. Así que quizás si sos amante, por sobre todas las cosas, de lo que es la perfumería, sobre todo de la línea de los jardines de Hermes, creo que esta fragancia va siguiendo mucho esa línea. De aromas que se huelen muy naturales, muy relajados, muy descontracturados, y para usar en el día a día, en momentos random, creo que va muy bien, porque sobre todo este aroma nos genera un bienestar hermosísimo. Y eso es lo que me gusta, por todo lo que me transmite, por toda la historia que me cuenta esta fragancia. Pero si estamos buscando una fragancia que explote, que dure muchísimo, que sea juvenil, que sea divertida, esta no es la opción indicada. Y en cuanto a duración y proyección de esta fragancia, la verdad que sí, se queda corto, se queda corto y es una realidad, y no vamos a meter gato por liebre. Sí, es una fragancia que dura bastante poco, proyecta bastante poco, a mí en mi piel me está durando alrededor de las cuatro horitas, no mucho más que eso, con una proyección de dos horitas tranquilamente, bastante bien, y después nos envuelve dentro de una burbuja unipersonal. Pero bueno, no pidamos mucho más con respecto a una edición Summer, a una edición de Issey Miyake, y a una edición acuática. Así que creo que está bastante bien, dentro del promedio de lo que es la línea de Issey Miyake. Así que por sobre todas las cosas, destaco a esta fragancia, pero por sobre todo, por la calidad aromática que tiene esta fragancia, y por los componentes excelsos que tiene este maravilloso aroma. Y en caso de que no conozcas a este maravilloso aroma de Issey, Issey Miyake, te comento que ya está disponible dentro de mi página online, donde la vas a poder conseguir en un formato de Deacon de 5 mililitros, para poder analizarla, probarla, ver de qué se trata, y sobre todo también ver si se justifica comprarte una botella completa, y también sobre todo ver si es una fragancia, que se ajusta a tus gustos aromáticos y a tu personalidad. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones, para que vayas, te des una vueltita, te garantizo que tengo los mejores precios del país, así que cuando quieran, los espero encantadísimo. Así que bueno, conclusiones finales sí las recomiendo muchísimo, pero bueno, entendiendo cuáles son sus pros y sus contras, su precio en el mercado, y lo que la fragancia nos brinda como tal. No esperemos grandes cosas, así que esta semana analizamos la Odisei Purón de Kevin Luper. Así que bueno gente, esa fue mi reseña de esta semana, espero que te haya gustado, y si te gustó, por favor no dudes en regalarme tu like, no dudes en suscribirte a mi canal, dale, no seas así, no seas malo, dale, sumate, que es totalmente gratis, y a mí me ayudás un montón, y yo también te ayudo a vos, a conocer nuevos aromas, y a descubrir nuevas fragancias en el mercado. Así que bueno gente, dale quito más tiempo, le mando un beso, y un abrazo enorme, se me cuidan, y nos vemos la próxima. Chau. Chau.